Hoy es miércoles 3 de abril y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Luego de luchar por su vida en una clínica de Bucaramanga, falleció una mujer identificada como Angie Cristo de 26 años, quien fue víctima de un accidente de tránsito registrado el pasado 30 de marzo en la vía Aguachica-Gamarra en el departamento del Cesar. Cabe mencionar que con el deceso de Angie Cristo, sube a tres personas la cifra de fallecidos en el accidente en el que también murió el comunicador social Martín Alcina. Duber Vargas Rojas fue designado por la Superintendencia de Salud como agente interventor de la EPS Sanitas, que cuenta con 5.7 millones de personas afiliadas. Vargas Rojas viene de ser el interventor especial del Hospital Rosario Pumareco de López, aquí en Valledupar. Un joven que al parecer es habitante de calle, fue brutalmente golpeado en el barrio Cañaguate la mañana del martes 2 de abril, encontrándose en delicado estado de salud en una clínica de Valledupar. Las autoridades avanzan con la investigación para esclarecer los hechos. La víctima fue identificada como Julián Josué Guzmán Quevedo, de 19 años, de nacionalidad venezolana. El fútbol en Valledupar se hará leyenda. Alianza FC hará historia al debutar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, enfrentando a Unión La Calera a las 9 de la noche del día de hoy, miércoles 3 de abril, en el estadio Armando Maestre Paballo. Hemos trabajado en estos días, tratando de poder romper esa defensa férrea que tiene el equipo Unión La Calera. Pienso que por su gran altura, lo más fácil para nosotros es poder romper por fuera y romper por dentro, pero por la zona de abajo tenemos jugadores rápidos. El cadáver hallado flotando en aguas del río Batapurí la mañana del pasado martes 2 de abril, según el reporte policial, presentaba impactos de arma de fuego a la altura de la cabeza y el tórax. Cabe mencionar que el cuerpo permanece como NN en medicina legal. El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena abrió convocatoria para estudiar en la regional Cesar. En total fueron 15 programas de formación en esta primera oferta, 2 técnicos y 13 tecnólogos. En la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, tres presos se encuentran en huelga de hambre, presuntamente porque les violan sus derechos. Se reactiva la villa bolivariana. Así lo informó en las últimas horas el alcalde de Valledupar, con la construcción de nuevas viviendas de interés social para más familias vallenatas. Van a ser 990 soluciones para los vallenatos. Y exhortar a nuestro constructor, el doctor Abba Carvajal, que siga con esa calidad, con esos acabados, para que nuestros usuarios disfruten la calidad de esas viviendas. Una mujer resultó herida tras accidentarse en la motocicleta en la que se transportaba en inmediaciones de la glorieta María Mulata de Valledupar. La fémina, al parecer, conducía en estado de embriaguez, según lo manifestaron testigos por medio de un video aficionado.